¡Hola gente querida! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ale y hoy les traigo una fragancia de la cual me han estado preguntando bastante últimamente y dije, bueno, vale la pena hacer la reseña. Me voy a poner un poquito más serio porque esta fragancia se lo merece. Gente, seña intenso de la casa de M.D. Gildo Seña, una casa de diseñador. ¿Fragancia nueva en el mercado? No. Es una fragancia del año 2007. La nariz o el olfato que está detrás es Daniela André. Tiene un abanico de fragancias tirando a lo elegante tanto femenino como masculino. Impresionante. Muchísimas fragancias. Esta es una esquirla de lo que es el lanzamiento este de violón en el año 2005, pero pará. Pará porque vamos a ver por qué es solamente una esquirla. Características de esta fragancia. Aromática tirando a lo oriental. Amaderada, atalcada. Como te digo, es una esquirla de lo que es violón. Levemente cítrica y levemente cálida especiada. Notas de salida. Mandarina, lima ácida o lo que es limón amarillo. Cardamomo y pimienta rosa. Qué buena salida. Qué buena combinación te notas. En su corazón. Su corazón. Iris. Apareció el dichoso iris que está acompañado de madera de cedro y de vetiver. Que lo equilibran un poquito. No lo dejan ahí escaparse. Lo toman un poquito del cuello. Y en su nota de fondo abatonca. Y otra nota para tener en cuenta el almizcle. Señores, aquí huele zenga intenso. Salida cítrica, pero volcada un poquito más al cítrico. Ha sido levemente dulcecito por la mandarina. Donde predomina un poquito más lo que es el limón. Ese toquecito más ácido. Transcurrido estos segundos ya toma protagonismo. Resurge de atrás de esos cítricos. Cardamomo, pimienta rosa. Le da ese toquecito por ahí un poquito fresquito. Mezclado con lo cítrico y especiado. La verdad que es una salida muy rica. Pero no es una salida bombástica. Es una salida que te pega un puñetazo en la cara. Salida sutil. Que se van amalgamando en las notas de alguna manera... Sutil. Salida elegante. A medida que van avanzando el tiempo. Que transcurre un poquito de tiempo. Todas esas notas que estuvimos hablando. El iris. Empieza a surgir acompañado del tonka. Resurgen y abrazan lo que es la salida. Donde lo que más vamos a sentir es un leve iris. Un leve toque de cardamomo. Ese toquecito atalcado de la conjunción de ambos. Un poquito fresco. Un tonka cremoso pero leve. Y por qué digo leve. Porque están agarrados ahí de cerquita que lo mantienen a raya. El vetiver, el almizcle y ese fondito amaderado. Por qué se separa justamente de Dior Homme. Porque este tiene un toque por ahí más masculino. Acá no vas a confundir a una mujer. O no lo va a poder por ahí utilizar una mujer. O no va a quedar tan bien que lo utilice una mujer. Porque tiene ese toquecito más masculino. Y ese fondo amaderado. Ahora bien. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Para qué lo puedo utilizar? ¿Para qué no lo puedo utilizar? Normalmente los segmentos de una colección tenemos. Por ahí un momento más distendido. Que podemos ubicarlo de sport. También dentro del momento distendido. Un momento quistero. Todos sabemos a qué nos referimos. Tenemos un segmento laboral universitario. Según en qué etapa de tu vida estés. Un segmento seductor y un segmento elegante. Dentro de cualquier colección esos cinco segmentos son los cinco segmentos básicos. Ahora bien. Teniendo en cuenta la característica y la nota que tenemos acá. El aroma que tenemos acá. El segmento distendido. A la basura. El segmento fiestero. A la basura. No nos va a servir en esos dos segmentos. Nos quedan tres. Si sos un universitario un poquito más distendido, más relajado, no estás responsable. Chao. Universitario y laboral un poquito más responsable. Segmento seductor. Veremos hasta qué punto. Y segmento elegante. Sin lugar a dudas. Es un perfume que no va a tener una estela potente. Más bien desde que lo aplicamos es como que sentimos su salida. Que rico. Sutil. Elegante. Muy rico. Pero se quedó. Se quedó con nosotros. No es un perfume que avanza. Ni que va más adelante de nosotros. Ni que va... Se quedó unos pasos atrás ahí como charlando. No. Va siempre con nosotros. A ver. Yo cuando lo adquirí. Lo adquirí a Ciegas. Di bastante vuelta para comprarlo. Es un perfume muy, muy, muy bien valorado dentro de lo que es la perfumería. No tan reseñado. No tan conocido dentro de las reseñas. No es muy fácil de encontrarlo. Siguiendo por ahí las recomendaciones de algunos colegas. De algunos compañeros. Que le tengo un gran afecto. La verdad que lo terminé comprando. Cuando lo recibí dije. Pucha. Para qué lo voy a utilizar yo. Yo. Yo lo utilizo. Oficina. Días un poquito más fresquito. Por la carga de nota que tiene. Por ahí verano. Ten en cuenta. Cuidadito. En el segmento seductor. A ver. Si yo tengo. O si por ahí te gusta. El tono un poquito más. Metro sexual. Más metro. Esto acá es un seductor. Con todas las letras. Al medelón. Por lo tanto. Intenso. Queda de lado. Si por ahí. Te gusta ese toque. Ese toque por ahí seductor. Más caballeroso. Más rudo. Más potente. Como lo que es. Changement. Privé. Intenso también queda afuera. Por lo tanto. En mi opinión. Nos habíamos quedado con tres segmentos. Un universitario responsable. Y un laboral de oficina. Un seductor. Y un elegante. El seductor. Te lo saco del camino. Nos quedamos con dos. La utilización que le estoy dando yo. Ya lo vengo testeando hace seis, siete meses atrás. Laburo. Oficina. Responsable con ese toquecito seductor. Elegante. Sí. Elegante. Ahí sí te puedo decir. Bueno. Si vos querés un perfume elegante. Que no llame la atención. Para cumplir en algún evento formal. Va. De lujo. Te gustan por esas fragancias que no llaman mucho la atención. Que huelen bien. Que huelen con ese toquecito seductor. Va. De diez. Va muy bien. Tiene ese toque por ahí. Unisex. Pero atrapado por esas notas masculinas. Donde es inconfundible que sea una fragancia masculina. Salió una oferta. Una buena promoción. Donde el precio ya. Estaba bastante bueno. Bastante accesible. Y traía un portafolio de regalo. Dije. Bueno. Justo lo necesitaba cambiar. Me va a salir para las clases. Para la oficina. Y dije. Listo. Vamos. Lo compré. Me vino con un bolsito. Mejor dicho. Un bolsazo de viaje. ¿Viste lo que es el portafolio? No. Es un bolsito de viaje. Elegante. Facherito. La verdad que formal y elegante. Por ahí. Como lo es el perfume. ¿Sí? Dice acá. Emery Gildo Seña Parfum. Buen material. La verdad que le he dado uso excelente. Así que tenedlo en cuenta. Si por ahí estás en duda. O conseguís un buen precio. Te llamó la atención el perfume. Ten en cuenta eso. Más o menos ya tenés las dimensiones de cómo es este portafolio. O bolsito de regalo. Espero que te haya servido. Ten en cuenta entonces. Formal. Elegante. Responsable. Levemente seductora. Tiene ese toquecito leve. Atalcado. Levemente dulce. Ese toquecito entre cálido y fresco. Especiado. Con ese fondo amaderado. Sin mucha bomba. Con buena performance en piel. Esto. Emery Gildo Seña. Intenso. Una fragancia de caballero. Elegante. Bien tiempo. Hasta la próxima. Chau. Chau. Si no, chau. 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 Gracias.